Lo más profundo de mi ser, te has cautivado Cuántas veces, cuántas veces te fallé y no me dejaste Con perras de amor, a ti me acercaste Por eso yo gritaré, por eso yo gritaré Con todo, con todo, todo, todo Con el cielo, abranza tu voz, que se escuche Te amo, mi Dios Yo te amo, Señor Sé muy bien, que sin ti yo no puedo vivir Te amo, mi Dios Yo te amo, Señor Sé muy bien, que sin ti yo no puedo vivir Si quieres, espérsale Si, Señor Por eso yo gritaré, por eso yo gritaré Con todo, con todo, todo, todo Yo te amo, mi Dios Yo te amo, Señor Sé muy bien, que sin ti yo no puedo vivir Te amo, mi Dios Yo te amo, mi Dios Sé muy bien, que sin ti yo no puedo vivir Te amo, mi Dios Yo te amo, mi Dios Sé muy bien, que sin ti yo no puedo vivir Te amo, mi Dios Sé muy bien, que sin ti yo no puedo vivir Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Un toque, tengo a eso Déjame un toque Para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Porque delante de ti Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Un toque, tengo a eso Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Para ser liberado. Porque delante de ti. Soy un sueño que te necesitar. Una mirada de mi salvador. Tu nombre es Jesús. Vamos a darle las gracias. Para darte las gracias. Dale las gracias, amén. Gracias, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Lo que va a decir. Gracias. Gracias, gracias Señor, Jesús, gracias, gracias Señor, gracias Señor, Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor, gracias Señor, Jesús. La última vez, gracias, gracias Señor, gracias Señor, Jesús. Gracias, gracias Señor, Jesús. 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 Gracias. Gracias.